Muy cortito. ¿Qué es la impresión que tiene esta visita a Cajamarca, por favor? Cajamarca es la región más importante en términos de agricultura familiar porque concentra más de 360.000 pequeños agricultores. Por lo tanto, es la región que más agricultores tiene entre todas las regiones del Perú. Es además la primera cuenca lechera del Perú. Entonces, cuando me vino a visitar el gobernador para instalar este centro de atención del ministerio de manera articulada con el gobierno regional, lo hemos aceptado inmediatamente y como ustedes verán, ya está implementado. Esto va a comenzar a funcionar a partir de ahora y esperamos que la pequeña agricultura familiar tenga esa facilidad, ¿no es cierto? Ya no tengo que estar desplazándose en otras diferentes oficinas, sino en un solo lugar pueda tener todos los servicios, tanto del ministerio como del gobierno regional. Ministro, el proyecto Chonta se sigue aplazando en cada sucesión de cada ministro. ¿Cuál era la realidad de este proyecto? No estoy ahorita informado de este proyecto, pero inmediatamente regresando al despacho voy a averiguar en qué situación está ese proyecto. Señor ministro, se vive momentos tensos a nivel nacional. ¿Qué información se maneja real en cuanto al tema de los trabajadores del sector agricultura, por favor? Tenemos todos, en primer lugar, que guardar la calma. Yo creo que el Ejecutivo y también el Congreso de la República han hecho grandes esfuerzos para lograr una ley que pueda, de alguna manera, recoger las aspiraciones de los trabajadores. Estas aspiraciones han sido canalizadas de manera diferente, en algunos casos recurriendo a la violencia, que no está bien, pero parece que los trabajadores esperaban más. Pero eso es lo que ha aprobado el Congreso de la República. En estos momentos el Ejecutivo está haciendo el estudio y el balance necesario para ver si lo pone el autógrafo. ¿Y bloquear carreteras no lleva a nada? Efectivamente, por eso digo, yo creo que lo que hay que resolver son los problemas de fondo. Y los problemas de fondo es que estos trabajadores no están organizados, no están canalizando de manera correcta y organizadas sus demandas. En una sociedad democrática como vivimos es muy importante que haya contrapesos, ¿no es cierto? Entonces, y en esos contrapesos tenemos un Ejecutivo, tenemos un Legislativo, ¿no es cierto? Pero también en la sociedad tiene que haber contrapesos. En la sociedad también tiene que haber una organización civil organizada que canalice de manera adecuada. Entonces, eso es lo que aspiramos. ¿Mesa de diálogo? Vamos a promover todos los tipos, todas las mesas de diálogo, vamos a promover que este sector se organice, vamos a pedir el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para que pueda facilitar la sindicalización de este sector. De esa manera podrá tener una capacidad para interactuar con los empresarios también. ¿En este momento no se conoce cuántos trabajadores son los que sufren estos efectos? Bueno, hay diferentes estadísticas, pero se calcula más o menos entre 400 y 450 mil trabajadores que están de manera formal, de los más de 4 millones de trabajadores que de alguna manera están involucrados en la agroindustria y la agroexportación. ¿Usted llama? ¿Observará la ley, señor Ministro? Repito, estamos en estos momentos haciendo el análisis. Entonces, mientras mis colegas ministros están en el Consejo de Ministros, por esta responsabilidad que tenía con el gobernador, yo he podido viajar. No estoy participando allá, pero en breve plazo, o la primer ministra o el presidente de la República van a salir a declarar y ustedes van a tener la noticia de primera mano. Señor ministro, ¿cómo se perjudicaría en través de esta nueva ley también? ¿Cómo lo toman? Seguramente, por eso, el ministro de Economía dijo alguna vez que si una ley solamente queda contento un sector y el otro queda descontento, entonces no es una buena ley. En cambio, si los dos sectores quedan de alguna manera descontentos, entonces es que se ha logrado una aproximación, una mayor aproximación a una solución. Lo que hay que entender es que esta ley no es el punto de llegada. La ley es el punto de partida para seguir dialogando, para seguir afinando una salida, una salida honrosa para todas las partes. ¿El gobierno solamente está...? ¿Es una de las regiones que más ha trabajado en estos temas? A nivel nacional, hemos estado impulsando los mercados itinerantes a raíz de la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria, todos los mercados han sido cerrados y por ello, Agroideas ha hecho un esfuerzo importante con nuestro programa Agroideas y ahí hemos promovido estos mercados itinerantes y hemos tenido la solicitud de muchos alcaldes para que estos mercados puedan extenderse por un tiempo más y además puedan convertirse en mercados permanentes que sean mercados de productores. Hemos visitado en estos días algunos mercados de agricultores que están funcionando muy bien. Por ejemplo, en el Cusco hemos visto un mercado de productores pero que ya funciona hace más de 25 años. Entonces, vamos a tomar estas experiencias exitosas para que pueda replicarse estas experiencias exitosas y que sea agrorural el que siga capitalizando, el que siga dirigiendo estos mercados. Señor ministro, la región Cajamarca es una de las consideradas más pobres y el sector de agricultura también ha sido golpeado porque también se lo ha decretado en un decreto regional en emergencia. ¿Qué decisiones se pueden tomar desde el ministerio para que Cajamarca realmente salga de esta pobreza? Vamos, estamos quedando con el gobernador, vamos a formular programas, ya hemos comentado, de esta revolución azul que está lanzando el gobernador y del cual vamos a apoyar fuertemente. El día lunes hemos relanzado el nuevo FAE Agro. El nuevo FAE Agro va a ser una buena oportunidad para pequeños agricultores también. Tenemos actualmente funcionando el Fondo AgroPerú que tiene además tasas bastante promocionales y en general desde el sector vamos a seguir impulsando. Todos tenemos que empujar de manera conjunta la reactivación económica pero siempre guardando estándares de seguridad, de bioseguridad porque recordemos que todavía seguimos en una situación de emergencia sanitaria. En algunas ciudades está otra vez incrementándose un poquito la emergencia. Entonces ahí tenemos que cuidarnos mucho como sociedad y comenzar a trabajar en la reactivación económica. ¿Se va a ampliar el FAE Agro? El FAE Agro se va a ampliar en lo que es... ¿En su vigencia? En su vigencia, pero también en nuevos productos. Es decir, va a financiar productos permanentes como el café, cacao, banano orgánico, mango, palta, etc. Pero también en la actividad pecuaria. Entonces, siendo Cajamarca la primera región que produce leche entonces creo que Cajamarca tiene una buena oportunidad en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ministro.